¡Están durando! ¡Salud! Acuaprados, amigos. Acuaprados, tan limpia y pura como un cristal. Ustedes saben que este es una maravilla, este servicio de embotellamiento de agua. Búsquenlos en su Instagram, acuaprados, tan limpia y pura como un cristal. Vamos a saludar a la señorita Erika Mendoza. Mujer, mira, déjame decirte algo. Tengo un poco de amigas y vecinas también que me han dicho, mira, Erika no explicó bien quién la peluqueó también. Ese corte que está tan fashion. Bueno, hombre, este corte que dice aquí con Leonardo Trigueros. Lo pueden seguir en Instagram. Y que, bueno, yo creo que es atrevido. Yo creo que es un corte atrevido. Hay que tener mucha valentía para llevarse el cabello a estas dimensiones, Mingo. Claro, pero también el rostro ayuda mucho. A ti te queda muy bien, Mujer. Yo te felicito. Muchas gracias, muchas gracias, hombre. Mira, para tus amigas, me pueden seguir en Instagram. Él está aquí en Miami. Es Leonardo.Trigueros. Ok. Y, bueno, es un gran estilista, Mingo. La verdad es que yo, las veces que me he cortado con él, me siento que estoy en estupendas manos. Claro que sí. Sí, sí. Quedaste muy bien. Así que, bueno. Felicitaciones, Mujer. Muchas gracias, Mingo, muchas gracias. Pero, mira, vamos a arrancar, porque tenemos mucha información. ¿Y sabes por dónde voy a arrancar, Mingo? ¿Por dónde, Mujer? Voy a arrancar por esto que te estaba contando tu vecina, de los vuelos que fueron suspendidos aquí en Estados Unidos. Fueron cancelados el pasado fin de semana. La situación estuvo un poco intensa en los aeropuertos del país, porque fueron suspendidos miles de vuelos. Más de tres mil, creo yo. Sí, aquí dicen que fueron unos mil setecientos cincuenta vuelos que fueron cancelados, según una página que los reporta, y que realiza seguimiento de los viajes en tiempo real. El tema es, precisamente, porque no hay personal. Lo que se mezcla con el inicio de la temporada alta, porque ya comenzó el verano, y, bueno, por supuesto, aumenta la frecuencia de los viajes, pero las aerolíneas están luchando con la escasez de trabajadores, pilotos, Mingo, faltan pilotos, que está, por supuesto, perjudicando la capacidad de estas empresas para atender los viajes que ya tenían planificados. Ese es un problema grave. Me lo estaba contando la vecina, y está en, no solamente, bueno, el ejemplo que pones de los aeropuertos es muy gráfico, pero me contaron también que el fin de semana suspendieron en Nueva York, por ejemplo, ¿sabes los chamos que están ya en verano, las vacaciones, campamentos, etcétera? Bueno, suspendieron todo lo que tiene que ver con natación, porque no hay salvavidas, y les están ofreciendo un bono de seiscientos dólares adicionales a lo que cobran para ver si los salvavidas se reintegran a su trabajo que venían haciendo, y los chamos se quedan sin natación, sin esa disciplina que a los gringos les gusta tanto, pues, por ejemplo. Claro, y recuerda que empezó la temporada de vacaciones, entonces, bueno, lo cierto es que cuando recorres un poco, ves que efectivamente hay muchos establecimientos solicitando personal, hay empleo, lo que no hay son, lo que no hay es personas postulándose, y bueno, obviamente muchos señalan que esto después de la pandemia, el trabajo a distancia, más las ayudas económicas, han hecho que las personas acudan a las entrevistas, y después decidan acogerse a esta especie de bono de la patria. Sí, bueno, a mí me impresionó realmente, y coincido con Maybor Petit, ¿te acuerdas que nos contaba, nos contaba la situación que ella vivió en Los Ángeles? Yo lo viví en otras cuantas ciudades en Estados Unidos, y he visto de verdad en los parques donde uno va a hacer ejercicio, donde hay lagos, son cosas muy bonitas, que están proliferando las carpas de indigentes, y entonces tú lo percibes con cierta antelación, que no ves, están metidos entre los árboles algunas carpas, pero huele a orine, el olor a orine tan nauseabundo, tan penetrante, y dices, oye, ¿qué está ocurriendo aquí? No, es que mira, ahí están, mira la carpa, ahí están viviendo dos indigentes, se paran en, por ejemplo, en una zona verde frente a un hotel, ahí están viviendo indigentes, y entonces no, 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 es un desastre, a mí me parece que hay un deterioro, este, sostenido de, en general de la sociedad norteamericana, pues no, no sé cómo lo, lo evalúas tú allá, y con tanta gente con que también, que también tú hablas, pues, ¿no? Bueno, sobre todo lo que les comentaba, la, la, la cantidad de locales, incluso que veo de pronto cerrados, la, la cantidad de locales que en las entradas tienen carteles solicitando personal, eh, veo también el retraso en alguno de los trámites, precisamente, eh, ha conversado con algunos venezolanos que están acá, y decían sobre la, el retraso que tienen en la, en las respuestas a, a sus, eh, permisos estos temporales, los TPS que, que, que otorgó Biden. Sí. Eh, no les han dado todavía respuesta, pero hay un rezago importante en, en el, en el manejo, ¿no? Y en la, lo que ha sido evaluar cada uno de los, de los casos, y así pareciera que hay en muchas, en muchas otras oficinas públicas, en donde, por ejemplo, venezolanos que están solicitando ya, eh, bueno, que tienen su residencia, o van camino a su natural, naturalización, no, los tiempos, para ese, el momento en el que deben presentar el examen, se han alargado muchísimo, comparado con tiempos, con años anteriores, donde de pronto, solicitaban la, la cita, y en tres meses, máximo cuatro, les daban, se las otorgaban, para presentar este examen, que les permitiría hacerse ciudadanos. Sí. Entonces, bueno, amigo, agrego una sola cosita, me tocó ir a algunos restaurantes, este, donde está, están buscando personal, y hay otros que no tienen el personal, y tú, y tú tienes que aservirte tú, en unos restaurantes donde no había el delivery, por ejemplo, no había, la, 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 cuando tú te atiendes tú mismo. Los buffets, el buffet, exacto. All you can, all you can eat, lo cierto es que bueno, eso también está afectando la calidad de servicio. Pero, ¿qué te parece si pasamos a, a lo que es noticia hoy? Oye, yo no sé, mujer, si te vas a ver. Somos al día de la realidad esta, de lo que estamos, viendo en, en Estados Unidos, pero aquí, vi cómo en los portales hoy abren, con esta reunión, o este viaje, que hacen hoy o mañana, eh, los representantes del régimen, y de la plataforma unitaria, Ya están en Oslo, mujer, ya están en Oslo. ¿Ya llegaron? Sí. Bueno, imagínate, aquí la noticia era que, probablemente viajarían a Noruega, entre hoy y mañana, ya tú tienes información de que llegaron, para participar en el foro de Oslo. Sí, pero tú sabes cuál es la, la, la intención de ese viaje, es para ver si se reanudan, las conversaciones, y las negociaciones en México. Ahora, yo te quiero preguntar, mujer, de verdad, y lo quiero hacer, a todo el auditorio que nos sigue, en estos momentos, a toda la gente que está en el chat. No sé qué opinarán ustedes. ¿Cómo, cómo es posible que se vaya, con todo lo que implica un viaje, a Oslo, a Noruega, para ver si se renegocia, o si se pacta de nuevo, las conversaciones que fueron suspendidas en octubre, en México, cuando aquí nosotros podemos agarrar, o sea, tú me vas a decir que Gerardo Blake, y, y, y Jorge Rodríguez, no, no pueden hablar, no pueden tener una conferencia por Zoom. Por ejemplo. Y, y se ahorran, claro, lo que pasa es que me imagino que quieren comer, eh, salmón. Salmón. Y quieren, sí. Salmón ahumado. Y entonces se arrechan porque uno hace estos comentarios, pues, ¿no? Se molestan, porque uno hace estos comentarios. Pero estamos viviendo en un mundo, donde esas cosas hay que acortarlas, y si, y si, y si la masa nos da pabollo, la masa nos da pabollo, oye, ¿cómo te vas a empujar tu pavoslo? A ver, a ver si negocias de nuevo, seguir hablando en México. Oye, vale, por amor de Dios. Bueno, amigo. Qué cachetada y qué burla más para la gente de aquí, vale. Qué fastidio. Yo me imagino que, será que el, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega cubre esos gastos. Será que, por ejemplo, eh, tú crees que, Balay o Rodríguez van a rechazar una invitación a un viaje de esta magnitud. Se supone que este foro, además, la intención de este foro es tratar de, de, bueno, van a plantear muchas cosas en cuanto a, a las diferencias y la polarización que existe actualmente en, bueno, muchos, en muchos países del, del mundo, sobre todo en Medio Oriente, Ucrania, Afganistán, Yemen, Venezuela y Etiopías. Etiopías son los, los países que están en conflicto, las áreas en conflicto, que van a analizar durante este foro. Y bueno, van a aprovechar para sentar a Jorge Rodríguez y a Gerardo Blay, que como bien dices, con una reunión Zoom, o así como estamos haciendo nosotros en este momento. porque yo no estoy ahí en el estudio. Simplemente acepté la invitación de Radio Caracas para meterme en esta reunión y bueno, discutimos sin, podemos ponernos al día sin necesidad de generar ningún, algún tipo de gasto, ¿no? Sin salmón. Pero, sin salmón, por supuesto, sin salmón, Mingo. Lo sumo con una taza de café. Sí. Pero, pero, bueno, Mingo, vamos a ver los resultados de esta reunión, vamos a ver qué pasa, vamos a ver a qué acuerdos llegan, vamos a ver si deciden reanudar las conversaciones. Lo cierto es que, bueno, no sé cómo llegarán, me imagino que irán haciendo escalas, o a lo mejor se van en el avión presidencial, evadiendo un poco las áreas por donde Venezuela tiene restringido viajar, circular, porque, ¿sabes qué otra cosa es noticia? El avión, Mingo, el avión. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? El de Entrasur, el de Entrasur. Ah, bueno, ¿tú te acuerdas que yo te dije que Paraguay había sido un país clave en todo esto? Ahora están saliendo las informaciones de Paraguay, ¿viste? Están saliendo las informaciones de Paraguay, pero también están saliendo unos audios que dejó circular el, 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 a ver, creo que fue el ministro de, el ministro de, ¿El ministro de Paraguay? El gobierno, no, pero el gobierno uruguayo, el gobierno uruguayo recibe la información de las agencias de inteligencia y del FBI, que sí termina relacionando el avión, al avión venezolano con, con algunas actividades ilícitas, y el ministro de la defensa de Uruguay, en este caso no es Paraguay, de Uruguay, dijo precisamente porque han salido algunos comentarios desde el régimen venezolano diciendo que puso en peligro a la tripulación del avión, mira, prefirió dar a conocer el audio, dejar que el audio circulase, en el momento cuando el controlador aéreo de Uruguay le dice al piloto de Entrasur que no puede aterrizar porque ven algunas sanciones. El audio está disponible en la mayoría de los portales para quienes quieran escucharlo, dura 5 minutos 41 segundos, por momentos se entrecorta, pero se escucha cuando el controlador en inglés le dice al piloto, mire, usted no puede circular aquí, usted no puede aterrizar, tiene algunas sanciones, el piloto responde, hay un problema para ingresar al espacio aéreo uruguayo, recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos, estoy coordinando y ya le confirmo, en principio manténgase en órbita, un poco como una medida para el gobierno uruguayo explicar las razones por las cuales no dejaron aterrizar al avión de Entrasur en suelo uruguayo. Lo cierto es que también la justicia argentina, este juez Federico Villena, decidió profundizar la investigación sobre la pista del espionaje ilegal o el terrorismo, precisamente a partir de lo que el FBI confirma, que es la vinculación directa de Gola Remsagasemi con las fuerzas Qut, el piloto del avión, y pidió delimitar la acusación contra el piloto iraní del vuelo, y avanzar sobre el resto de la tripulación. Sí. El caso continúa, Mín. Sí, sí, continúa. El caso continúa. Cuando tú te referías al tema paraguayo, que también está involucrado en este caso, es que las autoridades paraguayas pusieron en duda la identidad del copiloto. Sí, exactamente. La identidad del copiloto. Pusieron en duda la identidad del copiloto venezolano iraní, dicen algunos portales, y sobre todo aseguraban que no eran instructores, ni se dedicaban a transportar juguetes. Eso es un detallazo, ¿no? Sí, bueno, me imagino que tampoco cigarrillos y autopartes, ¿no? Sí. Lo cierto, Mingo, también... Tú has averiguado lo que nos dijo ayer Tamara Suhu, de este preso político estadounidense, Matthew Head. Y Matthew Head, que es un ex-marine que está detenido... Hospital militar, mujer. Hospital militar, secretismo total. Pero parece que intentó suicidarse. Según Tamara Suhu, del Instituto CASLA, defensor de derechos humanos, como todos conocemos, Matthew está hospitalizado en el piso 6 del hospital militar luego de un intento de suicidio. Recuerda que él había venido denunciando las torturas físicas, psicológicas, torturas blancas, se desconoce el estado de salud de Hell, y bueno, Suhu lo que pedía era todas las instancias internacionales que, por favor, denunciaran este caso a las que ha sido sometido este ex-marine americano por las autoridades o por los cuerpos... Por la DGN. Mira, te pasaron la canasta alimentaria del Senda del mes de mayo. La tengo, Mingo, la tengo. Qué impresionante. Para los pelos, ¿no? Para los pelos. Para los pelos, sobre todo, porque sigo... Como el Instituto, el Seguro Social anunció que el pago de la pensión va a ser efectivo a partir de hoy, cuando lo comparas con la canasta alimentaria, que se necesitan 20 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria en Venezuela, que fue lo que se recogió del mes de mayo, pues notas como hubo un incremento en los precios de un aproximadamente 5% en los alimentos básicos. No estamos hablando de proteínas. Exacto. Estamos hablando de cómo las familias venezolanas necesitan alrededor de 18,99 salarios mínimos o 20 salarios mínimos para adquirir solamente 60 productos, en donde seguramente no estarán contempladas ni las carnes, ni el pescado, ni nada de esas proteínas que son indispensables para evitar la desnutrición que padecen nuestros niños, ¿no? Mira, ¿y te enteraste que Maduro va a hacer un parque o mandó a hacer un parque con asesoría iraní? No sé si será un parque terrorista. Sí, pero tú podrías contarnos un poco, sí, porque creo que ayer te comentaba que hubo un intercambio en donde muchachos venezolanos se van a formar en materia tecnológica, en parte de los convenios. No sé si lo habrá anunciado. Me imagino que mañana, que es el miércoles productivo, Nicolás Maduro va a explicar todos los acuerdos y que firmó durante su vida. Bueno, me pasaron el dato que va a empezar a dar órdenes de que se haga un parque tecnológico, un parque interactivo de estos, pero con asesoría iraní. Entonces me imagino que va a ser un parque terrorista, pues, ¿no? Bueno, Mingo, ¿quiénes son los aliados del régimen venezolano? Sí, mira, aquí me están haciendo señas que tenemos que correr. Vamos a correr, pero permíteme cerrar, y precisamente como preámbulo para nuestro invitado, que es el periodista, colega y apreciado amigo Orlando Bendaño, un poco siguen las informaciones después de este triunfo de Gustavo Petro. El gobernador de la Florida decía que la elección de Petro, el triunfo de Petro constituye una amenaza para la región, cosa que contrarresta un poco y concuerda con tu vecina, que dice que va a haber a Nicolás Maduro en la toma de posición. En la toma de posición, sí. Diosdado Cabello estima que van a ir muchos representantes del régimen a esa toma de posición. Siempre, claro, depende la invitación de Gustavo Petro, están esperando la invitación, pero él estima que va a haber representantes del régimen allí en la toma de posición de Gustavo Petro. No, mira, pero también la gente de Petroguía me está diciendo que la directiva de Monómero ahora corre el riesgo de no ser reconocida por Petro, mujer. Es. Es un detallazo. Comenzó también ayer a circular eso, Mingo. Los cambios que podría... Porque Guaidó está bailando en un tucero, de verdad. Sí, sí, sí. Los cambios que podría haber a partir de este triunfo, Gustavo Petro pudiera cambiar la... No reconocer la directiva de Monómero. Sí. Y, bueno, nada, así como eso, bueno, no te imaginas la cantidad de informaciones que dependerá mucho de lo que anuncie Petro en los próximos días o en lo que anuncie durante su discurso en la toma de posición de cuál va a ser su plan para los próximos 100 días después de asumido el mandato. Mingo, se acabó la visita, me voy. Pero tráeme ojo, porque aquí hay muchos zancudos. Estoy aquí tratando de matar unos zancudos y no he podido, pero no sé si serán hembras o machos, pero tráeme ojo. Bueno, Mingo, yo solo espero que los pilotos se monten y me puedan llevar de regreso a Venezuela. Ay, mujer, mejor no hablamos de eso hoy. Mejor no hablemos de ese tema. Mejor no me toques esa tecla. Como decían antes. Bueno, hombre, se acabó la visita. Pero ahorita viene Orlando Avendaño. En momentos, vamos a máster. En seguida regresamos por todos los medios. Con Mingo.